¡Ey! ¡Uh! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Voy! ¡Voy! ¿Quién es él? ¡Un amor! ¡Anda Chayo! ¡Muévala San Marcos! ¡Adiós! ¡Adiós!